Hola, me llamo Salvador Dorta y soy administrador de la empresa Canaria Forestal. Somos gestores de residuos y nos dedicamos a trabajar en una planta de compor. Al mismo tiempo producimos también agricultura ecológica dentro de nuestras propias instalaciones, dentro de nuestras propias fringas. La invitación que les hago es a que acudan al Congreso Internacional de Tenerife Más Sostenible. Creemos que una cosa es bastante interesante, bastante importante. Nuestra aportación va a ser experiencia. Llevamos 15 años trabajando toda la zona oeste y sur de la isla y la experiencia nuestra es bastante grande en orgánico y vegetal. ¡Gracias!